El masaje terapéutico El momento de relaxe y de confort para el cuerpo estimula la liberación de endorfinas, que son hormonas analgésicas. Relaja tanto física como físicamente. Puede tener acción sedante o estimulante dependiendo del tipo de técnica que se utiliza. Ayuda a limpiar la piel de estéril en la muerta. Favorece la capacidad de recuperación del músculo. Disminuye los edemas y tiene acción analgésica. En el Hotel de Atriz Playa Nespa disponemos de una amplia variedad de mensajes que le harán mejorar su rendimiento diario.